hola que tal como están ustedes ahora les traigo un vídeo aquí en chicas plus vídeo personal de stefany así que no les voy a decir ahorita de qué se trata pero comenzamos fíjense que se me ocurrió algo este día como pueden ver ya es tarde acá son las 6 las 6 de la tarde yo no tenía planeado para nada hacer un vídeo incluso así como andaba ahora aquí y este dije voy a hacer el vídeo como pueden ver no sé si combina o no combina o si se ve bien esta ropa no se ve bien pero yo dije ay así lo voy a hacer para ustedes para que vean que uno como como está ahí en su casita bueno entonces yo lo que dije voy a hacer un vídeo aquí hablando ojalá no les aburra porque se me ocurrió algo de hablar de algunas cosas que nos han pasado en nuestras vidas bueno voy a hablar de las cosas que me han pasado a mí créeme que estos días atrás o estos días cercanos he tenido mucha pero mucha suerte les voy a comenzar a contar algo que pasó hace poquito y que todavía siento siento un pequeño dolorcito mire hace días me machuqué el dedo bueno dos dedos este ando a mis pies un poquitos chucos como decimos aquí en el salvador para las personas que no lo conocen soy salvadoreña junto con las demás chicas que este son integrantes de este canal somos 100% salvadoreñas bravo bueno me machuqué el pie y ahí disculpenme que lo ando chucos bastante chucos hoy no me he bañado vaya me machuqué este dedo no sé cómo se llama perdón por mi ignorancia y el otro ayer lo andaba super hinchado morado todavía lo ando morado no lo puedo mostrar bien eso duele mamacita y tapacito que me está viendo eso duele y créanme que así de caminado mire porque con estos chinos no sé qué misterio hay pero con estos chinos me duele más no puedo apoyar mi dedo pero cuando uno camina los dedos los apoyas pero con estos chinos no puedo caminar ahora salí porque tenía que salir no fui de shopping ni a ver al novio no se estén imaginando cosas que no son de que decir ay salió la bicha fue a comprar ahí sus ropitas otras la bicha salió y se fue a ver con el novio no mamacita ni papacito créanme que no fui a nada voy a hacer otro asunto muy importante bueno ahora salí y este y como zapatos no cerrados no puedo andar por el momento y entonces lo que les quiero decir resumido rapidito rapidito es que andamos las sandalias y no sé qué misterio hay pero yo con ella podía caminar y yo contenta contenta que podía caminar pero sólo vine me puse esta llena y créanme que me duele y así le hago y ahora fui a la tienda porque a la tienda de aquí a la esquina a comprar ahí unos unos cositas unos chorritos para hacer la mentira fue a la tienda y este y unos bichos estaban chistando y yo le dije yo me volteé a ver y yo les dije que les dije yo no me dijeron es que yo vi que estaba caminando así yo dije que es feo camina no les dije que me golpeé me dijeron que caminaba feo pueden creerlo vamos con la segunda cosa que me ha pasado este es algo vergonzoso 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 miren que cierto día no voy a decir fecha porque ni me acuerdo no me acuerdo para nada cierto día iba con un grupo de personas mismo que animales bueno aquí estoy con unos alrededor iban con unas personas miren yo tengo una licra licra se le dice a la es como un pantalón pero como de algodón eso es como yo le llamamos licra no sé cómo le llamen a otros lugares licra a las personas salvadoreñas las mujeres a que todos me van a entender de qué estoy hablando yo andaba con una licra y esa mentada la licra yo yo me la había puesto tres veces pero me la ponía y no me gustaba porque ustedes mujeres ustedes entienden nosotros dijimos ay no que espero me marca la licra ustedes ya saben verdad ya saben entonces yo no me la había puesto luego me la puse con una camisa larga de dicha que me la puse con una camisa larga que me llegaba hasta aquí de dicha ya diosito sabe por qué hacen las cosas mira y que íbamos caminando y que me dice un hombre me dice un hombre Stephanie me dijo yo le dije ¿qué le dije? perdón me dijo pero se lo tengo que decir me dijo y pues yo le dije ay dígame qué pasa y así va toda coqueta y me dijo este miren me dijo se le rompió la licra me dijo ay ay disculpa pero se lo tenía que decir y en este momento yo 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 sinceramente hacía porque ahora ando un poquito así como como les dije yo iba a hacer este vídeo y voy a hacer este vídeo y pues aquí estoy hoy les vamos a hablar claro y pelado sí señores hoy yo en este momento qué vergüenza que vergüenza yo en ese momento y peor que íbamos algo lejitos muchas íbamos algo lejitos y como me regresaba pero yo y peor le voy a decir como dije claro y pelado era esta parte de aquí mire y se me veía el blumer así como la escuchan y yo sé que se están riendo y otras me están han de estar diciendo como le hizo ay no pobrecita miren que esa mentálica ya la había puesto tres veces y me la quitaba porque no me gustaba y no me fijé que bueno a lo mejor en el camino se me rompió no va a saber pero bien de que yo en el momento hoy traga me tierra traga ve pero luego dije no voy a seguir caminando y por lo que hice fue a bajar un poquito más la camisa así como subirme la más de aquí y bajármela para acá y pues seguir caminando y siempre andaba así con la camisa así yo cuando me sentaba siempre estaba cuando una mujer anda con pantalón uno se sienta bien galantotas pero cuando anda con falda no se sienta bien elegantona pues si esa fue muy insusímile nunca nunca mi vida había pasado por esa vergüenza nunca y luego le agradecía a esas personas me la verdad no me sentí muy muy así incómoda pero pero si se siente feo pero vamos a la tercera cosa que me ha pasado vamos a la tercera esto es algo no sé si debo a decirlo pero lo voy a gustar no sé si esa persona vaya a ver este video y pues si lo ve mil disculpas mire cierto día este encontré a un amigo y yo le dije porque andaba una chaqueta del barcelona yo le dije qué linda su chaqueta le dije y le señale el escudo porque obviamente yo soy del barcelona digo que soy del barcelona confieso no veo sus partidos ni sé ni que ahorita en que están haciendo más bien dice no sé si están jugando y nada yo cuando viene el mundialito ahí vamos a Barcelona vamos cuando viene el mundialito ahí vamos a Barcelona vamos cuando viene el mundialito ahí cosas así verdad y este y entonces yo le dije que linda su chaqueta y él me dijo si quieres te la regalo y yo le dije mmm así me quedaba porque yo no sé por qué porque yo le dije que linda pero por el escudo me entienden ustedes a veces hacemos broma con los chicos ahí ay que fea hacerme la de real uy que feo uy uy y mil disculpas ahí va para los de real y los realistas no estoy ofendiendo a nadie siempre es decir confesé que no soy este o sea soy yo digo que voy a Barcelona pero en realidad ni sé como se llaman todos los jugadores y no eran en ese aspecto solamente que cuando viene en esa como es cosa que se hace viral muchachas y ustedes no me van a dejar mentir que eso se hace viral que uno dice uno dice ay yo me voy a Barcelona y pone estado que fotos en el facebook del Barcelona y otros que del real y cuando pierde el Barcelona en el real hay ganado y ahí van ahí van el montón de publicaciones para que les de darles chile a los del Barcelona chile significa o sea darles como enojarlos para que me entiendan porque yo sé que hay muchas personas que nos ven de otros lados y no usamos el mismo vocabulario bueno entonces yo le dije si y yo creo que esa persona creo que esa persona este pensó de que yo se la estaba pidiendo y pues yo me sentí un poquito mal porque no era esa mi intención bueno hasta ahí la vamos a dejar bien y pues la vamos con el cuarto porque he pasado muchas cosas muchas cosas resulta ay no sé si contarlo bueno pues así lo vamos a contar miren esta otra cosa que he pasado a veces no a veces una vez y yo caminando y confundí a una persona porque aún bien dicen que uno tiene no sé cuántas caras que las tengamos yo no sé pero bien dije que confundí a la persona y este y le dije el nombre o sea yo yo voy a hablar y voy a hablar y voy a hablar y como obviamente no era esa persona y muchas y muchas personas me estaban me estaban viendo y este y cuando voltea a ver obviamente se me vio a mi la reacción de que no era esa persona y yo le hago pero tal vez las otras personas no notaron pero vieran que yo otra vez dije ay trágame tierra trágame hay muchas cosas que aún no ha pasado ustedes ahí pueden poner su comentario que es lo que les ha pasado pero en realidad es que hay muchas cosas muchas pero muchas cosas pero al fin que uno a veces cuando las recuerda como que sonríe o sea le da risa y que fue lo que me pasó esa vez no mentira hay muchas cosas muchas 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 bueno hemos llegado al final de este video otro día les voy a seguir contando pero ya se hizo largo largo el video y no los quiero aburrir mejor voy a hacer un video así cortito para no aburrirlos para que ustedes me sigan conociendo y que se sigan apoyando así que nos vemos besos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!